Muy buenas chicos y casi animalillos indefensores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco 1 Yo hoy os traigo otro evento, ya sabéis, siempre lo digo, no tengo ni idea de cómo los meten Pero más o menos voy orientándome, así que espero poder hacer un vídeo pronto de cómo se consigue Y hoy se trata de un Pokémon bastante bonito, por lo menos, y es Piplup, ahí lo tenéis Estáis viendo cómo cambia para abajo Vamos a explicar un poco cuándo y por qué se hizo, porque se hizo por una maldita pollez Y se hizo del 28 de abril del 6 de mayo únicamente en Japón de 2012 Estamos en Blanco 1, recordad Y se repartió por condición inalámbrica un Piplup, nivel 15, atrapado con Glorievol con los ataques Tal, 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 llevando una cinta principal a los que se alojen en el Nagashima Spalad Es decir, por alojarte en un maldito hotel o en un spa o lo que quieras, te daban un Pokémon Eso, en fin, no sé, un poco raro, pero vamos a ver los ataques Y, como os he dicho, está en nivel 15, es macho Regalo Wi-Fi, Modesta, salió curioso, la verdad Y, oh, Modesta, salió bastante bien Tiene Danza Pluma, Cannon, Canto, que es, Canto está bastante curioso y picotazo No sé, me parece un poco tontería el hecho de que por estar en un, así, por estar en un spa o en un Pokémon Pero, en fin, únicamente era esto, es el vídeo muy cortito, pero, en fin, ya sabéis que era explotar el juego a tope Así que espero que os haya gustado, un abrazo y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!